El Capítulo Español Creo que todos los que estáis hoy aquí conocéis a WASP Para aquellos que no nos conozcan, comentad que WASP es una comunidad formada por voluntarios De acuerdo, la comunidad internacional de todo el mundo Somos actualmente 186 capítulos en todo el mundo Por lo cual quiere decir que es una comunidad viva, de acuerdo, que vamos evolucionando constantemente Y que evoluciona gracias a esa tarea, como decía voluntaria, que realizamos personas que de forma anónima O trabajando activamente en los diferentes proyectos, llevamos adelante dentro de WASP O WASP nace con una idea muy clara y es que queremos mejorar el nivel de calidad, nivel de seguridad De los desarrollos de aplicaciones web De acuerdo, ese es el objetivo básico inicial Eso que parece muy sencillo, luego a la hora de llevarlo a práctica cuesta, como todos ya sabéis Pero para eso ponemos a disposición de toda la comunidad diferentes tipos de proyectos Hacemos tanto herramientas, de acuerdo, como tareas de documentación, de proyectos, por ejemplo Para ayudar a los desarrolladores a codificar de manera segura Tenemos proyectos para evaluar el nivel de seguridad de las herramientas, perdón, de las aplicaciones Hay un conjunto importante de trabajo De hecho es un referente internacional o WASP en cuanto a seguridad se refiere Si alguien tiene alguna necesidad puntual sobre algún aspecto de seguridad Seguro que si visita nuestra web, la web de OWASP, va a encontrar algún recurso que le solucione su problema O como mínimo le da aportar ideas o pautas para encontrar esa solución O WASP, España, el capítulo español de OWASP es realmente un capítulo activo Para que os hagáis una idea dentro de lo que es OWASP El capítulo español de OWASP ocupa la posición número 43 a nivel mundial en cuanto a recursos En cuanto a recursos más visitados Ahora mismo solo hay tres capítulos que nos ofenden Que tengan más visitas que la web de algún capítulo español A nivel mundial, ESO 186 Con lo cual da idea de cuál es la visibilidad que tiene nuestro capítulo Y la gente que estamos hablando, que estamos hablando en él Como decía al principio, OWASP es una comunidad de voluntarios Por lo cual, además es una organización sin el mundo de lucro Por lo cual necesitamos la tarea de trabajo de voluntarios Todo el mundo está abierto y es libre de participar en OWASP Por supuesto, el capítulo español de OWASP necesita voluntarios Necesita que cada vez haya más gente que colabore Que crezca, que aporte ideas Que nos sirve a definir nuevas tareas, nuevas líneas por donde podamos avanzar Hay muchas tareas, muchas cosas que hacer Y si hagas interesado, por favor, contarte conmigo Y indicaremos a ver cuáles son las mejores formas de colaborar Esto se puede hacer de forma totalmente voluntaria Sin ninguna otra relación Pero la recomendación que yo hago es que Bueno, que todo el mundo intente hacerse miembro de OWASP Hacerse miembro de OWASP no significa únicamente estar en la lista de correo Que actualmente estamos en torno a las 500 personas en la lista de correo Del capítulo español de OWASP Sin hacerse miembro a través de una pequeña cuota anual Estamos a lo de 50 euros Que tiene una serie de beneficios A nivel de ser miembro, ¿cómo alguien puede ser miembro? Hay tres tipos de categorías Uno a nivel individual Alguien puede ser miembro por sí mismo Pagar esa cuota, en este caso, de estos 50 euros Una parte iría para el capítulo español Que nos ayuda a tirar adelante iniciativas con las que estamos llevando hoy a cabo Y aparte, una serie de beneficios Como, por ejemplo, descuentos en conferencias O acceso a materiales Utilización de logos, etcétera A nivel de universidades Sé que aquí hay diferentes universidades representadas Ser miembro de OWASP para las universidades No implica ningún coste Es totalmente gratuito Por lo cual, bueno En principio, lo que aporta son beneficios OWASP también intenta apoyar esa parte Y por último, a nivel de organizaciones A nivel de corporativo También se puede hacer las empresas miembros de OWASP Que también implica una serie de beneficios Y mayor necesidad Desde estar en la web de OWASP Incorporación de materiales En banners, etcétera Bien En primer lugar, bueno, pues agradecer A todos que hayáis venido hoy viernes Además, teniendo en cuenta que nos encontramos Y el viernes antes de Semana Santa Que es una fecha publicada Pero bueno, el hecho de que seamos hoy Todos estos aquí presentes Significa que realmente hay un interés Un interés en estos temas que estamos tratando Y que pensamos seguir tratando en el futuro Por supuesto, doy las gracias Primero al patrocinador Y también a los colaboradores A los colaboradores A ADI Que también colaboran con nosotros Desde diferentes ediciones Y a HPE Portify Que se ha incorporado en esta nueva edición Y que esperemos que nos acompañe En las siguientes y futuros eventos que organizemos Bueno, en la carpeta Que se os ha entregado También, por ejemplo, a ADI Os ha dejado una hoja promocional Donde se os permite hacer socios De manera gratuita Por un año En la carpeta, como os decía Que hemos realizado en esta ocasión Encontráis diversos materiales Por un lado la agenda Encontráis la agenda de la semana de hoy Un posicional de valoración Que el proyecto Antes de finalizar la jornada Lo que hubierais entregar A las chicas que hay aquí fuera O lo dejáis en la mesa de fuera Si no estuviera alguna de ellas Y, importante Anunciamos también el próximo evento Que vamos a organizar Aquí en Barcelona en este caso Se trata del IBE West El evento iberoamericano De conferencia de seguridad en aplicaciones Que organizamos conjuntamente El capítulo de Portugal Y el capítulo español de West Y que en esta ocasión Como digo Se celebra en Barcelona Pues que nos venís siguiendo Ya sabéis que se han hecho Dos ediciones anteriores La primera se hizo en Madrid Y la segunda se realizó en Lisboa La idea es ir alternando Entre una ciudad portuguesa Y una ciudad española Y en esta ocasión Lo haremos en Barcelona En el mes de noviembre Por lo cual Os alento a que estigáis Estigáis atentos a nuestra web A nuestra lista de correo Porque antes veremos en breve Cual es la ubicación Fechas Para poder comentar Y poder comentar el registro Y poder empezar a mover toda la rueda Bien La agenda de los ponentes No lo había comentado Y es en la carpeta Como decía Contados con Alguien Pastor Raúl Siles Juan Segarra Y Caras Pagoso Seguro que Será una mejor jornada Como siempre suelo decir Pero realmente Realmente es así Después Vuestros comentarios También se van a decir Dar las gracias a todos ellos Por estar Por estar aquí Y por último Tras la Exposición De los cuatro ponentes Comentar Que tras la segunda Ponencia de Europa Y es realmente Lo que hemos venido Todos a ver hoy aquí La primera de ellas Es a cargo de Adrián Pastor Así que Adrián Por favor Si Puedes subir Adiós